hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy Carlos Vallejo del canal de Tunes y los Padres y el día de hoy vamos a hablar un poco del modo download y cómo podemos entrar y salir del modo download de una manera súper fácil y súper sencilla recordando que este modo download permite analizar distintas cosas podemos instalar o modificar el sistema operativo en caso de necesitarlo pero puede que de pronto no tengamos el conocimiento necesario para poder entrar y salir del modo download porque podemos tener el conocimiento necesario para hacer el proceso que debemos de realizar pero no sabemos cómo entrar o salir del modo download entonces en este vídeo se los voy a explicar de una manera súper fácil y súper sencilla porque esto lo vamos a hacer mediante un software bastante importante así que bueno chicos en este caso para poder entrar en el modo download en el modo descarga vamos a utilizar nuestro programa llamado Tinoshare Reboot for Android el cual estará en la descripción del vídeo luego de descargarlo de instalarlo de obtener la licencia vamos a darle clic derecho al icono que se crea en el escritorio y luego le damos clic a la opción que dice ejecutar como administrador y esperamos a que el programa se ejecute sin problema una vez ejecutó el programa como se pueden dar cuenta vamos a tener esta interfaz y a partir de este punto tenemos que conectar nuestro dispositivo nuestro teléfono o nuestra tablet a la computadora mediante el cable usb recuerden que este dispositivo que vamos a conectar pues es recomendable que tenga la depuración usb activa ok entonces para que lo tengan en cuenta obviamente tenemos que tener activada la opciones de desarrollador pero vuelvo y repito esto es una recomendación adicional no es netamente necesario pero es recomendable que ustedes hagan este proceso antes de conectar su dispositivo ahora una vez conectado como se pueden dar cuenta aquí el programa nos detecta lo que viene siendo el dispositivo que hemos conectado que en este caso es un dispositivo Samsung simplemente le damos clic aquí donde dice entrar al modo download entra el modo descarga y cuando le demos clic allí ok como tenemos el dispositivo conectado aquí el programa de Tino Shell Reboot for Android nos indica los pasos que debemos de seguir para poder entrar en el modo download en nuestro dispositivo eso sí el proceso va a depender según la marca que tengamos podemos tener un dispositivo Huawei entonces aquí seleccionamos el modelo para tener la guía completa y podemos también tener un dispositivo Samsung ok podemos incluso realizar este proceso ya sea con los botones físicos o ya sea simplemente sin los botones físicos entonces ya pues ahí ustedes escogen según su comodidad entonces bueno ya sería cuestión de realizar todos estos pasos para poder entrar en el modo download lo primero que tenemos que hacer es apagar el dispositivo obviamente el dispositivo tiene que estar conectado a la computadora entonces vamos a apagarlo presionamos el botón y le damos en apagar ok súper fácil y súper sencillo entonces aquí le damos en apagar el dispositivo el dispositivo se apagará le damos en aceptar y esperamos a que el dispositivo se apague en su totalidad una vez que el dispositivo se apague tenemos que presionar los tres botones que nos indica el programa botón de volumen abajo botón de inicio y el botón de encendió y apagado en este caso hasta que aparezca lo que viene siendo el icono de la descarga entonces vamos a presionar los tres botones vamos a presionar volumen abajo vamos a presionar en este caso el botón de encendió y apagado y el botón de inicio aunque hay los tres al mismo tiempo y ahí como pueden observar ya nos aparece la advertencia no que esto quiere decir que vamos por buen camino ya podemos darle donde dice botón de volumen arriba para en este caso aceptar entonces le damos al botón de volumen arriba porque si le damos al botón de volumen abajo en este caso pues no salimos se reinicia el dispositivo entonces le damos clic acá donde dice un volumen a volumen arriba le damos arriba y aquí ya estamos dentro del modo download ok dentro del modo descarga entonces bueno aquí en este modo podemos realizar cualquier cosa que nosotros necesitemos o deseemos eso está bastante espectacular cierto entonces bueno nosotros podemos hacer lo que vayamos a realizar en nuestra computadora con el dispositivo conectado etcétera etcétera pero vamos a suponer que nosotros deseamos salir de este modo download fíjense que aquí incluso el programa nos detecta nuestro dispositivo en el modo download en el modo descarga y podemos simplemente darle clic acá donde dice salir del modo download entonces podemos darle clic allí y automáticamente el dispositivo se reinicia ok esto es un proceso que realiza Tino Share Reboot for Android Pro le damos clic en aceptar el dispositivo obviamente se va a reiniciar sin ningún problema pero va a salir de ese modo download de ese modo descarga súper fácil y súper sencillo sería cuestión de esperar a que el dispositivo se reinicie de hecho aquí vuelve a detectar el dispositivo conectado aquí el dispositivo se reinicia y ya lo podemos desbloquear sin ningún inconveniente y tener acceso nuevamente al dispositivo súper fácil y súper sencillo así que pues nada yo el vídeo se lo dejo hasta acá espero que les haya gustado de igual manera si quieren más información todo va a estar en la descripción del vídeo recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish espero que les haya gustado y de ser así no olviden apoyarnos con un like un me gusta y también los invito a que se suscriban a nuestro canal Tino Share Spanish para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y recomendaciones así que pues nada nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye chau chau